El Experto Amarok nace en 2013 justamente con un programa de capacitación. Lo que tratamos era de poner realmente a la altura toda nuestra fuerza de ventas para que puedan defender el gran producto que tenemos de una manera distinta. Un producto nuevo, obviamente, peleando contra, se puede decir, colegas de la competencia con grandes productos muy buenos y muy afianzados. Entonces, ahí es donde el programa empezó a ser media, de realmente tener equipos de ventas capacitados y conocedores, pero no capacitados de ficha técnica, sino que se hayan encajado, se hayan tirado, se hayan arrastrado, que realmente hayan usado la pick-up como se debe y la puedan, como te decía, defender de una manera más eficiente. A los clientes, sobre todo, le damos a conocer todo lo que tiene el producto porque muchas veces no alcanza con esa hora que se le dedica a la hora de entregarle la unidad para que conozcan todas las asistentes, capacidades, sistema de tracción, torques. Entonces, lo que tratamos es realmente bajar a tierra el producto, pero de la funcionalidad, del uso. Todo lo que ellos puedan aprovechar, que por ahí, si uno no lo conoce, no lo termina de entender, no lo saca en el momento indicado. Nosotros hacemos algo diferente para lo que son concesionarios de Capital de Gran Buenos Aires de lo que son los concesionarios del interior del país. Al interior del país vamos con instructores, con camionetas y nos quedamos tres días. Visitamos empresas, armamos circuitos para hacer algún tipo de evento, hacemos cosas con prensa y, obviamente, capacitamos a la fuerza de venta. Pero con los clientes dedicamos por lo menos dos días completos a diferentes clientes. En cambio, con los de Capital de Gran Buenos Aires, tenemos acá nuestro predio embaradero, nuestro centro de operaciones, se podría decir, todo armado para que en un día vengan, la pasen bien y, realmente, conozcan el producto a fondo, desde los aspectos más técnicos a los aspectos más del uso general. Es un producto, desde mi punto de vista, o mejor dicho, desde mi trabajo, muy fácil de, se puede decir, de defender. Es un vehículo completo, muy versátil, tiene un montón de atributos que es importante darlos a conocer, porque mucho usuario, mejor dicho, mucho cliente que no es usuario de Amarok, no los conoce. Entonces, hay muchísimo para revolver y sacar y empezar a entender y conocer de un producto de estos. Pero, bueno, volviendo al punto, sí, estamos muy conformes porque ha resultado muy bien.